No vamos a hacer el voy atrasado, pero sí, tenemos juego a las 8 de la mañana con 4 minutos en este caído del catre. Tenemos juego. Tenemos juego. Ustedes son fans del Pelado Rodrigo. Sí. Ustedes dijeron mi artista favorito, el Pelado Rodrigo. Sí. Entonces vamos a hacer frases típicas del Pelado Rodrigo. Claro, sin repetir, ojo. Sin repetir. No se puede repetir. Claro. Como por ejemplo, espectacular. ¿Y tú, Isabela? Vamos, con llamados, DJ Bolsito de Té. Ya, vamos, no se puede repetir. No puede salir ni espectacular, ni vamos con llamados, DJ Bolsito de Té. ¿Y usted dice alguna que ya salió? Lo borra. No, claro, lo borra, lo borra, lo borra, lo borra. Lo borra, lo borra. Aquí, a ver. Buena, buena, perrín. Buena, buena, perrín. Vamos aquí, hola. 300. ¿Qué? A ver, vamos, vamos, vamos. Uy, tío, la embarrada. A ver, aquí, hola, patalecito. Alguien me podía traer eso para la radio. Que nosotros nunca hemos tenido nada con el bolsito de Té. Ya, 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 ya. Un canso por aquí, por allá. Perro vago. Perro vago, 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 vago. A ver, aquí. Oye, Luchito, que se ve que dejamos la patada en el chat. Quedamos la embarrada. Hola. Oye. 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 Oye, está bueno. Uy, está bueno. Buena, maldita larva. Ya estamos logrando, vamos, que se mueve, cabrón. Buena, Conchito. Oye. 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 Estamos logrando, lo vamos. Ramerismo. No, ya. A ver, aquí. Vamos. Esa onda sí. Vamos. Buena. Oye. Oye, pero, oye, pero, oye, oye, pero ya, oye. Oye. Se repitió. Se repitió, exactamente. Había tantas. Tantas como, por ejemplo, Poringa. Esa tindiscotema. Esa tindiscotema. Había mucho, Isabel. Además, el cachillerato igual era bueno. También era bueno. Ya. Estamos listos, Isabel Serafín. Un auditor tiene que decir la hora. Digo una frase del pelado y vaya a la sorpresa musical. La hora, una frase del pelado y sorpresa musical. ¿Quién se la va a jugar a esta hora de la mañana? Póngale bueno. Póngale color. Así es. Póngale sazón. Eso. Póngale con todo nomás. Ocho de la mañana con siete minutos. La sorpresa de hoy se va a sorprender. No me digas. Y tú también, Isabel Serafín. No me digas. Sí. A ver aquí. Este dijo yo. Vamos. Buena pedazo de nylon. Ahora los dejamos a todos con la gran sorpresa musical aquí en Radio Carolina. Muy bien, amigo. Me gustó. La más prendida. ¿Eh?